En los momentos más importantes de la vida, siempre hay alguien dispuesto a darnos el impulso que necesitamos. Hoy es uno de esos momentos, y nosotros queremos ser tu impulso. El impulso para las personas que veis el mundo de manera diferente. Personas que os habéis enfrentado a nuevos retos, emprendiendo proyectos innovadores que dan respuesta a los mayores desafíos de los sectores clave. Queremos ser tu impulso. El impulso que acelere a los agentes de la economía de la innovación. Emprendedores que habéis logrado reunir el mejor talento y habéis puesto en el mercado ideas revolucionarias. Queremos ser tu impulso. El impulso que te lleve a los principales ecosistemas de innovación y hubs de emprendimiento del mundo. El impulso que te ayude a pensar en grande. Ofreciéndote conocimientos, contactos y soluciones financieras de alto valor, adaptadas a tus necesidades de crecimiento. Queremos ser tu impulso. El impulso que te permita abrir fronteras y ser global. Queremos ser tu impulso. El impulso que te haga crecer y te acompaña en el desarrollo de las siguientes etapas de tu compañía. Tú has dado el primer paso. Nosotros te impulsamos en el siguiente. Premios Emprendedor 21. Trece años impulsando a los emprendedores en sus primeras etapas. Apúntate antes del 4 de diciembre. Una iniciativa de Day One. CaixaBank.